Me da mucho gusto recibir en el estudio a Jorge Cermeño, él es actual alcalde de la ciudad, pero en esta ocasión nos acompaña como candidato de la coalición Coahuila al Frente a la Alcaldía de Torreón. Alcalde, candidato. Mejor Jorge, ¿no? Las dos cosas, claro. Jorge, ¿cómo le va? Bien, bien, Ángel. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. El sábado pasado, en Milenio, se publicó una información relacionada a que el problema del agua pues es un problema que viene desde hace muchas administraciones y a usted, digamos, le tocó dar la cara en este asunto. Si usted llegara a ser favorecido con el voto ciudadano el próximo 1 de julio, ¿cómo va a darle solución al tema? Porque ya no es un asunto de enterrar o no obras, hacerse famoso o no con las obras, sino es una real demanda ciudadana el tema del agua. ¿Candidato? Mira, lo estamos enfrentando en este momento, lo que puedo decirte es que en todos los lugares, de manera puntual, pues estamos buscando que haya más agua, estamos haciendo obras, por ejemplo, en el norte de la ciudad estamos poniendo un tubo, una tubería, que va a llevar agua desde el ejido La Paz a las colonias del norte. Esta es una obra de más o menos cuatro kilómetros, yo espero que máximo en dos semanas esté terminada, pero al mismo tiempo en el tanque que abastece la zona industrial y las colonias del norte, algunas de ellas, estamos llevando más agua para llenar el megatanque y te puedo decir que en este momento el problema está resuelto y se va a resolver de fondo una vez que esté la introducción de esta nueva red de agua. En el poniente iniciamos la perforación de un nuevo pozo para también responder a este desabasto que se da tradicionalmente en estas épocas, en estos lugares. Hemos estado revisando bomba por bomba, hemos estado llevando pipas en algunas colonias en donde hay necesidad de reforzar esto, pero yo te puedo decir que en este momento más o menos tenemos ya un control de aquellos lugares en donde se tiene este problema. ¿Qué le puedo decir a la gente? Que vamos a trabajar en serio para resolver de una vez y para todas el problema del desabasto de agua que se da especialmente en estas épocas. Vamos a invertir lo que sea necesario. ¿Cuánto es la inversión, Jorge? Lo que sea necesario. ¿Pero conoce el dato? ¿600 millones? Alrededor de 500 millones en reposición de tuberías, en perforación de pozos, en drenaje pluvial, sanitario. Pero también hay una solución también que yo le he propuesto de potabilizar agua del río Nazas, hacer una potabilidad que nos permita introducir agua a las redes, no solamente de Torreón, sino también de las ciudades de la comarca lagunera. Pues la verdad es que hay que buscar ya soluciones serias para que podamos tener un abasto mejor, permanente, para recuperar mantos acuíferos. Pero yo sí le digo a la gente que vamos a trabajar en serio en estos próximos, en lo que queda del año y en lo que sigue, hasta que podamos dar respuestas serias en este tema. Lo estamos haciendo, estamos trabajando, estamos ocupados en esto, Ángel. ¿Qué le dice la gente en la calle cuando lo ve evidentemente como una figura de primera autoridad, pero también como un aspirante a reelegirse en el cargo, Jorge? Me agradecen el trabajo, Ángel, porque estamos en la calle. Yo no soy un alcalde que está detrás del escritorio, por supuesto que hay cosas que tienes que atender, pero yo estoy en la calle, vamos a las colonias, todos los días estamos yendo a colonias, a comunidades rurales, estamos revisando las obras que están en proceso, aquellas que estamos arrancando, para que se hagan las cosas bien. Estamos también diciéndole al gobierno del Estado, pues que le acelere al tema de las obras que ellos hacen, como es el Metrobús, que tanto ha fastidiado a mucha gente y que la verdad van a un ritmo tan lento que no sabe uno ni para cuándo van a terminar. La obligación nuestra... Y ya habló con el gobernador Riquelme, Jorge. Ya se lo he dicho, por supuesto, el responsable directamente es el secretario de Obras Públicas, se los he dicho, hemos hablado hasta con los constructores también, pero la verdad es una obra que la traen ellos y que no sabemos exactamente, no hay una fecha definida, lo han venido posponiendo desde el año pasado, pero bueno, cosas como estas, yo creo que la gente se da cuenta de lo que estamos haciendo, de cómo respondemos a las necesidades colonia por colonia. Llevamos cinco meses, Ángel, y por supuesto que estamos pidiendo la confianza de la gente para completar un periodo de cuatro años, pero mi compromiso es, a lo largo de esta administración, dejar resuelto el tema del agua, de drenaje pluvial, en la medida en que se puedan las inversiones, y de un drenaje sanitario que requiere recambio de muchos lugares de colectores que ya son muy antiguos. Ustedes, las personas que se dedican al tema de la función pública, de la política, de perseguir puestos de elección popular, ya no tienen el panorama fácil, es decir, ya no es aquella búsqueda de cargos públicos y que se les daban o no, pero llegaban como muy fácil, ahora tienen que lidiar con temas de transparencia, temas de rendición de cuentas a auditorías y demás, ahora el tema de la seguridad. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha migrado esta forma de buscar puestos de elección popular en el pasado y ahora mismo? A ver, para empezar no somos iguales, Ángel, o sea, no todos los políticos. Para mí la rendición de cuentas ha sido permanente en mi vida. Yo te puedo decir que cuando fui alcalde la primera vez teníamos una transparencia, no existía una ley de transparencia y de acceso a la información y nosotros ya teníamos páginas y teníamos la información a la gente. Hemos sido transparentes por convicción, porque yo consigo la política como una actividad ética. Para mí esto no es nuevo, yo creo que tenemos que buscar que el servidor público tenga vocación de servicio, actúe con ética y con honradez. Es más, acabamos de publicar, de colocar... ¿Hace 20 años no había la declaración 3 de 3, 5 de 5, 7 de 7, Jorge? No, pero sí existían otro tipo de obligaciones y por supuesto muchas de las leyes de responsabilidad de los servidores públicos no han cambiado. Y por supuesto, más allá de la ley, me parece que es la convicción de lo que tienes que hacer. Yo sí consigo el servicio público como una actividad que tiene que tener una participación responsable, honesta y transparente. Y esto no es de ahora, es de siempre. ¿El tema de la seguridad? Sí hay exigencias, sí hay exigencias nuevas, como tú lo señalas en el caso de la 3 de 3, pero la presentación, por ejemplo, de la declaración patrimonial existe hace muchos años. Esto no es nuevo, la obligación de que los funcionarios públicos presenten año con año la situación de su situación patrimonial y esto va implícito en las responsabilidades que lleva el que no exista algún delito como enriquecimiento inexplicable. En el tema de la seguridad, Jorge, antes era fácil para ustedes moverse, es decir, no pintaban el panorama de la gente que se dedica a la política o a la función pública, el hecho de tener que resguardar su seguridad. ¿Cómo ha migrado? Nunca ha sido fácil, Ángel. Yo lo que te puedo decir es que la seguridad pública pues tiene sus altas, sus bajas y ha habido épocas duras, difíciles, pero evidentemente es un tema del que jamás puedes decir que estás bien, que no pasa nada. El día que crees que las cosas van más o menos bien, suceden acontecimientos que cambian la percepción de la gente. Y es un tema que de manera cotidiana, diaria, permanente, tienes que preparar mejores policías, encontrar mejores métodos de vigilancia, encontrar mejores fórmulas para no solamente detectar lo que sucede, sino para que no queden impunes los delitos. Antes no había tantas cámaras de vigilancia, ahora ya tienes una tecnología que sí te permite no solamente estar en distintos lugares, sino darle seguimiento a un delito y poder identificar a los responsables. Todos estos avances tecnológicos, por supuesto que ayudan. Antiguamente la gente no tenía teléfonos celulares, ahora cualquier ciudadano en cualquier lugar te graba algún evento y esto también contribuye a tener mayor vigilancia. Así es, pero... ¿Le quiere decir algo a la gente que nos está viendo en este momento, Jorge? Pues en primer lugar agradecer la confianza, agradecerle a la gente que nos reciba y que entienda lo que estamos haciendo. Yo te puedo decir me siento contento en primer lugar por esa solidaridad, por ese apoyo, por esa participación ciudadana. Ayer estuvimos allá por el Cañón de Jimulco, antier estuve acá por las colonias La Fuente, Fuentes del Sur. Hemos estado trabajando, visitando colonias de todas partes de Torreón, pero la realidad es que encontramos siempre una respuesta de comprensión, de apoyo, de solidaridad y de un deseo de que Torreón mantenga este cambio favorable que todos queremos. Todos queremos una ciudad más limpia, más ordenada, con mejores oportunidades y esto lo vamos a lograr en la medida en que todos nos comprometamos y participemos. yo le digo a la gente ya no te dejes engañar, ya no te dejes manipular las falsas promesas, el que te van a dar una despensa, el que te van a dar algún apoyo, el que te van a dar dinero por tu voto, el voto no puede estar en el comercio, el voto es la respuesta de tu dignidad y de tu libertad. Ojalá y nadie se venda por una dádiva, que nadie se deje presionar por nadie y que la gente vote con entera libertad este próximo primero de julio porque nos jugamos el futuro no solo de Torreón sino también de México. Leemos algunos mensajes de la gente, dice, señor Cermeño, yo sí he visto mucho cambio sobre todo en las carreteras, gracias porque algunas ya eran fastidiosos, bueno, era fastidioso transitarlas a través de tanto bache y parches, ahora mismo están recarpeteadas, tal y como el periférico, Puente de la Ibero, Avenida Juárez, El Sol de Oriente, etcétera, ahora sí, ya se puede conducir a todo dar. Sigue así, señor Cermeño. Pues ahí vamos, Ángel, esta es una parte muy importante de lo que estamos trabajando en pavimentación, repavimentaciones, bacheos y esto es diario, es más, se trabaja sábados y domingos, ayer estuvieron por la Avenida Hidalgo, por ejemplo, trabajando, siendo domingo y en algunos otros lugares lo estamos haciendo como una respuesta a una necesidad real de un torreón que se encontraba lleno de baches, lleno de agujeros y en muy malas condiciones el pavimento, lo vamos a seguir haciendo. Sí, felicidades alcalde Cermeño, ¿a qué va Multimedios si solo aman al PRI que nos da premios? Este es un medio importante para comunicarnos con tanta gente que los ve a ustedes y yo creo que la gente saca siempre sus conclusiones de la manera en que entrevistas, de la manera en que podemos responder. Yo trabajo para toda la gente, sea del partido que sea, yo trabajo para todos los ciudadanos, no me importa ni le ando preguntando a la gente si es de un partido o de otro como no lo hago tampoco en los medios. Dice, buenos días, promesas populares son muchas pero realidades son pocas ya que cada puesto como gobernador, presidente, estado, país, etcétera son diferentes. ¿Cuál es lo que tú sí puedes de tus manos realizar, de tus promesas? Pregunta alcalde Cermeño. Pues no decirle mentiras a la gente, hablar con la verdad y decirle lo que tenemos, lo que podemos y hasta dónde podemos trabajar. Aquí no se trata de andar ofreciendo cosas que no puedes cumplir. Yo creo que la gente sabe quién soy, me conoce, soy gente de palabra y no ando haciendo promesas falsas. Hay limitantes presupuestales, por supuesto que el municipio tiene un presupuesto que lo estamos haciendo rendir más, que la gente nos tiene confianza, que ahorita tenemos un poco más de recursos porque la gente está cumpliendo con sus obligaciones y esto nos permite destinar más recursos a obra pública. Por ejemplo, te puedo decir que en estos primeros cinco meses llevamos un ahorro en la nómina de más de 30 millones, pues esos 30 millones van a obras y servicios y también hay más obra en la medida en que no se desvían recursos en favor de nadie, sino que hay un recurso que está destinado mayormente a obras y servicios. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ángel. Seguimos hablando, ¿no? Por supuesto, aquí estaremos cada vez que nos inviten. Muchas gracias y un saludo a toda la gente. La cita de la mañana con 28 minutos, temperatura en la comarca lagunera, 26 grados, una pausa, tenemos más información después del corte. El caballero del clima con nosotros. Buenos días.